Yo solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas. Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No, han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Suscríbete al canal!